por ahí se va atrasando, y mira, ya llevo ocho años en México. ¿Y tú crees que es más difícil sobresalir, por ejemplo, en México, en el tema de las actrices así, que en Colombia, o es lo mismo? O sea, en todos lados es igual de complicado. O en Estados Unidos, a lo mejor también, que veo que mucha gente dice, no, pues irse para Estados Unidos, y así. Yo creo que estés donde estés es un reto, es un reto muy grande, porque a ver, si estás en Colombia y quieres crear tu carrera actoral en Colombia, es un reto. Tienes que competir y tienes que que se alineen más o menos todas las estrellas para que te llegue una primera oportunidad y lo hagas muy bien, y sigas creciendo, etcétera. Y lo mismo pasa en México, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Yo creo que cada historia es distinta. O sea, no me atrevería a decir, ¿es más fácil en México? No, porque también conozco muchos casos de personas que lo han intentado, que han venido a México y su historia ha sido distinta. Yo creo que cada experiencia, y también conozco casos de personas que se van a Los Ángeles y la rompen luego, luego, y otros que les toma 10 años. Por eso creo que cada viaje profesional de cada persona es único, y lo que sí es una certeza, y lo que sí es, o sea, es un fact, es que en México hay muchos más proyectos. Hay muchas más, hay más industria, es un país mucho más grande, y claro que hay más proyectos, pero también hay muchísimos más actores y actrices, o sea. Claro. Hay mucha cosa pasando, pero también somos muchísimos más. Entonces, creo que cada país, cada mercado, tiene sus retos, y son igual de complejos, y donde tú estés, eventualmente ahí vas a mover tu energía, y ahí lo vas a lograr. De repente, si tú te vas, y pues tú lo has comprobado, no sé, de viaje en viaje, donde sea que uno esté, pues ahí uno le va a echar todas las ganas, y ahí se va a mover la energía, y ahí van a pasar las cosas. Claro. Sí, yo creo que también, cuando, por ejemplo, en mi caso, de que depende con la energía que vayas, o la positividad, también serán o no sean las cosas. O sea, yo veo muchas esposas también que de repente dicen, ay no, vivir aquí horroroso y tal, y yo digo, bueno, a mí me fue muy bien, o sea, yo fui feliz ahí, me encantó y así, pero también es como que con la disposición, la energía, o sea, que tan positiva vayas para poder lograr las cosas, ¿no? Sí, y entender que es como las relaciones de personas, no todos van a tener la misma experiencia contigo, cada quien va a tener su opinión. Entonces, cada quien va a tener una opinión acerca de Ciudad de México, dependiendo de cómo fue su experiencia personal con Ciudad de México. Por eso, sí, cada viaje es muy único. Oye, y veo que tienes, o sea, un montón de trayectoria, una trayectoria muy larga, este, y eres chiquita, porque tienes 32, ¿no? Gracias por la chiquita. Eres chiquita porque yo tengo 34, entonces somos chiquitas. Ya sé, yo me siento de 20. Totalmente. No puedo ver que tenga 32. Cuando estaba chiquita y veía a alguien de 32, pues ya, señora. Ya era como esta señora de 32, ahora es no, ¿por qué? A veces les digo a mis amigas, creo que necesito madurar un poquito más porque veo señoras que, o sea, otras mamás de que ya como más serias y tal, y yo como que eso todavía no se me da. Sí, mi teoría es que el tiempo no corre igual a como corría antes. Ahorita va muy rápido, yo creo que ya un día no dura un día. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces para preparar cada uno de tus personajes? O sea, porque supongo que te los dan y tienes poco tiempo para prepararlos, ya han sido distintos. Pues desde el casting ya empiezo como a investigar, a crear, bueno, de dónde viene este personaje, dónde vive culturalmente, cuáles son las influencias en la vida de este personaje. No sé, también la información que me dan los guionistas, las guionistas, el director o la directora, cuál va a ser como la próxima. Te dan mucha información, la verdad. La mayoría de personajes me han dado mucha información y también me han permitido hacer como mis propias propuestas. Y pues también, dependiendo del guion y de lo que estás leyendo, de la historia, también puedes concluir muchas cosas y como enriquecer al personaje. ¿Y cuál dirías que...? Bueno, sí creo que entre más uno como ser humano, o sea, yo como Viviana, entre más viva, entre más experiencias tenga, entre más libros lea, entre más viajes haga, pues más herramientas voy a tener en mi cabeza para poder llenar a los personajes de sabores y de colores y no quedarme como en clichés. Entonces, sí creo que los actores, las actrices, los artistas en general, tenemos que tener la cabeza tan llena de recursos y como una mente tan abierta y vivir, vivir, vivir para poder llenar a los personajes de matices. Claro, yo creo que ese sería el secreto, digamos, para poder preparar o ser como una actriz tan multifacética, ¿no? Como tú. Sí, tener como muchos matices y también estudiarte un montón como ser humano, como conocerte y para poder uno... También la psicología va mucho de la mano con la actuación. Pero, por ejemplo, yo veo eso, porque a ver, yo soy súper de terapias y cosas así, y vivo en terapias y eso, y te digo que estudio como toda la parte emocional y eso, y tú, o sea, ¿crees que, por ejemplo, la mayoría de las actrices se preparan también como a nivel mental, emocional, psicológico? ¿O eso, por ejemplo, puede ser una diferencia de las que sí se preparan y de las que no se preparan? Pues, cada quien tiene sus métodos personales, pero, pues, yo sí creo que en general las personas que nos dedicamos a actuar, yo creo que sí somos mucho, somos más sensibles, digamos, un poquito más que las personas que tienen otras profesiones, digamos que eso nos une, o al menos estamos muy conectados, no todos, yo podría decir que la mayoría o con los que yo he trabajado, mis amigos más cercanos que también se dedican a lo mismo, pues, sí tenemos un interés, un interés más fuerte por el conocimiento humano, por la psicología, por el autodescubrimiento, yo creo que sí, sí va de la mano con el trabajo actoral, pero claro, te digo, cada quien tiene su técnica y cada quien se adentra como quiere a sus personajes. ¿Y cuál ha sido para ti como tu personaje más importante o el favorito, no sé, el que le tienes como más cariño? ¿Tienes alguno? Yo le tengo mucho cariño a todos, por lo general, al más reciente que haya hecho, porque es como el que más tengo vivo y como por vivir en el presente, y porque probablemente es el que me ha dejado enseñanzas más fresquitas. Entonces, en este momento diría que al que acabo de hacer, que aún no se estrena, se llama Rosa y es una serie que se llama Las Pelotaris para Bigs Plus y yo creo que es el más reciente y creo que el que más me ha gustado. Hasta la próxima.